...de 6.000 y 6.700. Y antes de ayer se quebró a la baja el mercado, caímos mil puntos. 5.300 en Bitfinex, 5.100 en Bitstamp. Vamos a ver por qué pasa esto. A mí me gusta siempre, primero un par de aclaraciones. Si bien laboro para la empresa exajo, lo que voy a decir acá es a título personal. O sea, no compromete la empresa. Segundo tema, de todo lo que diga, no se puede deducir, no se debe deducir ninguna recomendación para comprar o vender ningún activo financiero. Ni en su forma de contado, ni en su forma de derivado. No estoy invitando a comprar ni a vender nada, no estoy asesorando y no estoy recomendando. Por favor, escuchen este disclaimer legal y de mi parte por lo menos síganlo siempre. El que quiere dar recomendaciones, que lo haga. Yo no recomiendo, no asesoro, además no manejo fondos. Simplemente digo lo que pienso. Mi lectura de la historia del Bitcoin es la siguiente. Hubo una primer gran oleada desde que se fundó el Bitcoin hace 10 años hasta noviembre del año 2013. Ese movimiento esencial que va a marcar todo el futuro del producto se desplazó entre menos de un centavo de dólar. O sea, 0,025 dólares. O sea, 25 mil, perdón, 25 diezmilésimos de un dólar. Hasta el nivel de 1.163 dólares en noviembre del 2013. Eso es lo que nosotros técnicamente llamamos la primera onda, la primera ola del Bitcoin. Que fue impresionante, subió miles de veces. Solamente si uno pusiera como base un dólar y no 25 diezmilésimos de un dólar, estaríamos hablando de 1.100 veces que subió. Hasta ese momento, uno podría haber considerado que se trataba de una burbuja, de una manía especulativa, que se terminaba. El producto cayó 90%. Entre noviembre del 2013 y enero del 2015, vimos la caída del Bitcoin de 1.163 hasta el nivel de 167. Más o menos un 90 entre 89 y 91% según el exchange. Pero cayó en forma lo que nosotros llamamos correctiva. No fue una caída del formato impulsivo. Esto significa que al ser correctivo su formato, al ser correctivo el comportamiento del mercado, el próximo escenario iba necesariamente a ser como fue, una voladura de precios. Entonces, ¿hasta dónde subió? Hasta 19.800, 19.600, exactamente al día 17 de diciembre del año 2017. La verdad es que el mercado en 16.500 tendría que haber parado. Ahí se mandó 3.000 dólares de más. Entonces hay muchas explicaciones del por qué estos últimos cinco días de subida del año pasado, o sea, del 10, 12 de diciembre hasta el 17, ¿por qué fueron tan intensos? Hay muchas teorías. Algunos dicen que Bitfinex emitió lo que se llama este token representativo de dólares, que se llama Tether, o sea, una moneda cripto fiat que representa dólares. Algunos acusan de que hay un exceso de Tether circulantes que no están respaldados por dólares. Yo no estoy seguro que esto sea así. Pero este es el pensamiento general. Y dicen que ese supuesto exceso es el que determinó la última voladura del Bitcoin, 3.000, 3.500 dólares más de lo que yo estoy diciendo, que podría haber sido tranquilamente el techo del año pasado antes de vivir una corrección. A mí, aún en el supuesto que sea cierta es la teoría, que hay cripto fiat dólares circulando sin respaldo, yo no le veo la relación, sinceramente le digo, además tampoco me parece demasiado dinero. Estamos hablando de, algunos dicen que son 200, 300, 500 millones de dólares. No explica. Yo creo que esto terminó en manía especulativa, como pasa, y no lo digo especulativamente, como pasa con cualquier producto financiero en cualquier lugar del mundo de hace 500 años. Siempre pasó y va a seguir pasando. La verdad es que yo observé intensamente, y de hecho participé en este último tramo, en lo personal recibí muchas órdenes de compra, yo estoy en un lugar donde la gente nos compra Bitcoin, de todo el mundo, no de Argentina. No operamos en Argentina, operamos en el mundo. Y más de uno quiso acelerar la compra, y uno le dice, mirá, ¿por qué no va tranquilo? ¿Vos querés invertir 200, 300 millones? ¿Por qué no dividís en varios días, 20 días? Querían todo, ya mismo, ya mismo, ya mismo. Y eso naturalmente generó presión en el mercado. Lo primero que yo quiero desmentir entonces es que este movimiento final haya sido una maniobra de dirección de mercado. Creo que fue una demanda genuina. Yo no puedo dar fuentes, pero yo les aseguro que esto fue un hecho de mercado. El mercado estaba para corregir, pues subió 119 veces. Desde enero del 2015 hasta diciembre del 2017, subió 119 veces. O sea, de 167 o 157 hasta 19.800, 19.600, según el mercado. El tope de mercado coincide con una cantidad importantísima de restricciones financieras que empiezan a tener lugar con fuerte potencia a partir de ese momento. Les voy a comentar algunas. El 22 de diciembre, que fue día viernes, viernes previo a Navidad, 22 de diciembre del año pasado, un banco norteamericano decidió que no procesaba más transferencias internacionales en dólares que pasaran por sus cuentas como banco intermediario relacionadas con ciertos circuitos o ciertos lugares del mundo de empresas donde estaban radicadas compañías que compran y venden bitcoins. Es un banco muy importante. Y dijo, a mí me llega cualquier cable, cualquier wire de este tipo y yo lo declino. Pero, ¿esto qué ocasiona? Ocasiona un cierre en cadena de un montón de bancos relacionados con este banco intermediario norteamericano. Dice, no, pero más bitcoin. Tres días después, o cuatro días después, el 27 de diciembre, un banco inglés hace lo propio con las transferencias denominadas en libras esterlinas, que es un mercado enorme el de libras esterlinas. Y el 4 de enero de este año, Visa cancela todos los programas de tarjeta de débito relacionados con bitcoins. Estas tres medidas que yo les comento, explican quizás la parte fundamental, o sea, los argumentos fundamentales de esta explicación técnica que yo suelo comentar cada vez que se produce una subida o una bajada en el mercado. Si yo tengo que leer por qué la caída desde 19.800 hasta la actualidad, porque hace dos días hicimos mínimo, yo creo que esto tiene que ver, es un elemento técnico, pero tiene muchísimo que ver con estas decisiones de importantes centros financieros que lo que nos están diciendo es la moneda que ustedes inventaron, los negocios que ustedes montaron, la circulación de dinero, fiat, o sea, moneda fiduciaria, para el producto que ustedes compran y venden, no nos interese y lo queremos bloquear. No queremos que nuestra moneda, la moneda que emite el gobierno de Estados Unidos, la moneda que emite el Banco de Inglaterra, la moneda que emite el Banco Europeo, se intercambie con facilidad por la criptomoneda creada a partir de Santoshi Nakamoto. Uno de los argumentos más fuertes que se utilizan para esta clase de boicot son los relacionados con las políticas de conocimiento del cliente y de antilavado de dinero. La verdad que a mí me parece una argumentación falsa y se lo voy a decir por qué. Porque las principales empresas del mundo, las 7 o 8 más grandes que hay, o las 7 o 8 que han decidido voluntariamente, voluntariamente seguir adecuaciones legales a todas las políticas antilavado de dinero, lo han hecho muy bien. Yo puedo decir hoy que las principales que ustedes conocen, Bitfinex, Bitstamp, Kraken, Coinbase, Zappo, todas estas empresas tienen a todos sus clientes perfectamente identificados. Tienen sistemas de monitoreo de lo que son los fondeos de las cuentas y el origen de los fondos y cierran cuentas permanentemente cuando no cuadran las actividades de las cuentas con los patrones antilavado de dinero que están vigentes en el mercado financiero internacional desde hace 30 años, pero con mucha intensidad desde hace 2 o 3 años. Es más, estas compañías, entre las cuales está la nuestra, tenemos parámetros de verificación de políticas antilavado de dinero y requisitos superiores a las vigentes en los principales bancos del mundo. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Alguno de acá puede estar diciendo pero cómo, el Bitcoin no era negro, no era que no se monitorea. Bueno, sí, puede serlo. Puede serlo. Ahora puedo ir a la salida y alguien me dice bueno, yo quiero, me das 500 dólares en Bitcoin. Le digo, dame los 500 dólares, yo estoy en Bitcoin. O viceversa. Todo eso se puede hacer. Pero los grandes movimientos del mundo no se arman con pequeñas transacciones ni con la sumatoria de pequeñas transacciones. Los grandes movimientos del mundo dependen de las órdenes de 500 mil, 1 millón, 5 millones, 50 millones, 200 millones de dólares de compra y venta de Bitcoins. Y esto no se puede hacer con valijas, con valijas llenas de plata. La única manera de hacerlo es con transferencia bancaria. Entonces, si uno está en el negocio transaccional de criptomonedas, ¿qué dice? Yo me desentiendo de mi relación con los bancos. Bueno, la primera consecuencia, si decís eso, es que no tenés cuenta bancaria, ni siquiera para vos mismo. Y que los clientes no te pueden fondear. Por lo tanto, necesariamente existe y tiene que existir un entendimiento con el sistema financiero de las monedas de papel fabricadas por el Estado y de sus correspondientes sistemas de depósitos. Sin esto, el Bitcoin nunca hubiera llegado a 20 mil. Hubiera sido un hecho marginal de gente del área de la tecnología, como la mayoría de los que están acá. Pero estamos hablando de las grandes finanzas. Las grandes finanzas se manejan con grandes transferencias bancarias. Yo creo que hay alguien... Uno puede decir, bueno, ¿son los gobiernos los que toman estas medidas? No. El único gobierno que se portó mal realmente para mí es el gobierno de China comunista. Que dijo, yo cierro los exchanges. Pero es muy difícil decir en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos, el gobierno estuvo en contra. Yo no veo que los gobiernos hayan estado en contra en lo más mínimo. Quizás por inacción, quizás por desconocimiento, quizás porque los gobiernos son lentos y la política es lenta. Pero sí me parece que grandes banqueros del mundo, unos pocos nomás, que saben de qué se trata la cosa, que están entendiendo que esto quizás sea un peligro o un desafío demasiado grande para sus propios intereses. Porque la verdad que es fabuloso tener una patente bancaria donde uno está autorizado y otro no para crear depósitos, para recibir depósitos y para hacer pagos. todo avalado por un banco central como negocio monopólico. Es fabuloso. Y quizás el Bitcoin está desafiando demasiado eso. Entonces, si yo... Entonces, me parece a mí que este bombazo que le pegaron al Bitcoin, muy bien hecho, muy bien hecho, realmente muy bien hecho porque es en la Navidad del año pasado. Ya no había defensa hasta los primeros días del año. Un montón de transferencias bloqueadas. A mí me parece que estuvo bien elegido el momento. Si hay alguien que lee el mercado, quizás técnicamente como lo leemos nosotros, que está en la contra de lo que pensamos nosotros, que dijo este es el golpe. En la práctica desde el punto de vista de la teoría económica y monetaria, ¿qué significa esto? Significa que yo, banquero, estoy aclarando la inconvertibilidad del Bitcoin contra la moneda fiduciaria. Algo pareció a lo que sucedió con el oro a partir del año 32-33 después que terminó el crack comenzado en Wall Street en 1929. Es decir, el oro no se cambia más contra moneda de papel. Queda reservado, queda inconvertible. Por eso el oro no se negoció. El oro varía 35 dólares en ese momento y no se abrió la negociación del oro a nivel mundial hasta el año 1971. Quizás alguien en el mundo esté pensando que puede hacer con el Bitcoin lo mismo que pasó con el oro. Es decir, ustedes si quieren tengan Bitcoin, muévanselos, pero voy a limitar, voy a dificultar que el precio del Bitcoin se pueda expresar en una moneda fiduciaria. Ustedes cámbiense por una silla, por una mesa, por una comida, pero a mí no me importa. Yo la expresión de moneda fiduciaria lo voy a combatir. Y esto es para mí lo que estamos viviendo. En los últimos días hubieron también muchísimas restricciones de este tipo. Las restricciones no son dentro del territorio norteamericano sino son a nivel mundial. Los bancos estos no tienen la fuerza, no tienen la autorización para bloquear transferencias internas de los Estados Unidos, pero sí tienen la fuerza para bloquear todos los SWIFT internacionales. El bloqueo no es total, es parcial, es de un alto porcentual. Lo mismo el dinero pasa. Y hay procesadores de pago y hay un montón de cosas. Pero si alguien quiere hoy comprar 200 millones de dólares en Bitcoin, ustedes saben cuando 200 millones de dólares con este mercado el Bitcoin se pone para arriba fuerte no lo puede hacer o no lo puede hacer tan fácilmente. La idea cuál era? Era voltear al Bitcoin en un momento donde estaba propenso a la caída y después ver hasta dónde tira, si se destruye del todo o no. Y vamos a analizar este punto ahora. A mí me parece que la caída que empezó el 17 de diciembre es una caída en tres tramos, en tres ondas. La primera de ellas es una caída clásica bajó de 19.800 a 6.000 entre el 17 de diciembre y el 6 de febrero. Está muy bien, con una primera pierna bajista, uno lo ve en el gráfico y es correcto. ¿Y qué vimos después? Vimos un movimiento de recuperación hasta 12.000 y después un lento movimiento de caída hasta los 5.700 puntos y el mercado se quedó cinco meses, seis meses, como dije al inicio, entre 6.000 y 6.700 y rompió para abajo hace 48 horas, 72 horas, estando en este momento a, según el mercado, 5.500, 5.400 o 5.600, 5.500. La gran pregunta que hay que hacer es que yo me hago, que yo me hago, porque aclaro que no doy sugerencias ni pretendo ser demasiado firme con las predicciones. sí son firmes para mí, pero no las quiero transmitir como si fuera una verdad revelada. A mí me parece que esta caída, la última caída, la que vimos esta semana, es la final de todo el proceso correctivo. Pues lo veo técnicamente, quizás hay alguien del mercado financiero que hace gráficos, yo veo que la primera caída es toda una onda, una onda, una onda A de una corrección, o sea, de 19.800 hasta 6.000 y después toda esta lateralización hasta, bueno, después hubo un rebote hasta 12.000 y después todo esto, esto se llama onda B y esto es toda una onda C a la cual le puede faltar todavía un mínimo más. A mí me parece que la zona de 5.015 a 4.991 está muy cerca de estos niveles, puede ser el final de la baja también puede ocurrir que surja, que no haga nuevo mínimo, que el 5.100 que vimos esta semana sea suficiente y que empieza a subir lentamente y a mí me parece que en 6.200 ya es la confirmación de que estamos otra vez para arriba. Si comprar o no acá es un problema ya subjetivo de cada uno pero en lo personal yo creo que es un nivel interesante. En términos de tiempo me gusta siempre el ciclo de los 13 meses o 8 meses que ya pasaron o 13 meses como una corrección 13 meses se cumplen a mitad de enero recién. Pero de todas maneras para llegar a 5.000 quizás necesitan unas pocas horas. Quizás estemos viendo el piso hoy acá quizás el piso sea en esta semana en la semana del C20 eso puede llegar a ocurrir tranquilamente. entonces esto es con respecto al precio. A mí me parece que el Bitcoin tiene siempre que escucho a la gente tecnológica los escucho muy fascinados por el blockchain por la posibilidad de una transferencia rápida de valor entre una cuenta y la otra a mí todo eso me impacta pero no me fascina desde el punto de vista económico no veo que sea un cambio gigante en la historia de las finanzas pero si hay otras cosas que me impresionan mucho más quizás por mi propia formación que es más legal y es más financiera básicamente hay dos cosas que yo quiero destacar en los minutos que me quedan ya saliendo de la parte técnica ¿qué es lo interesante del Bitcoin? Para mí es un sistema monetario donde se conoce de antemano cuál es la oferta monetaria no hay ningún otro sistema monetario en el mundo ni siquiera de criptomonedas que se sepa cuánto hay desde el minuto cero y cuánto va a haber en el minuto que se termina de emitir todos se empezó a emitir en el 2008 y se va a terminar de emitir en el año 2140 pero ya estamos arriba del 80% de lo que se tiene que emitir 17 millones y medio de Bitcoin sobre el 21 es más del 80% no hay otra cosa así en el mundo es decir es un y por eso que no necesita banco central no necesita un como se llama estos tipos que están ahora ni Struzzenegger ni Caputo ni este ni este tipo que venía de la ultra izquierda Sandlerís que van y se ponen a mesa y todavía juegan emito tanto retiro tanto pago tanto pago lo que yo emito todos estos delirios no existen no existen estos son estos son juegos atroces que los gobiernos se toman el derecho de llevarlo a cabo con las propias monedas que falsifican bueno es una forma de dominación también lo vemos como normal ya pasaron desde la gran depresión más de 80 años entonces ya nos parece normal todo este juego nefasto para los intereses de la población y tremendamente empobrecedor de los bolsillos de las personas entonces esta seguridad del bitcoin sabemos cuánto hay y cuánto va a haber este es el gran invento económico y financiero y hay un invento que el legal no es un invento es una reafirmación de algo que existía que ya no existe que es el anonimato de las transacciones esto es muy importante en las últimas décadas solamente en la última década hemos visto con toda normalidad porque el avance del estado no es en un momento no es que viene el comunismo y te regula de un día para otro el proceso del comunismo es un avance se va dando en ciclos cualquiera de los que están acá presentes sabe que lo que tienen bancarizado o los pagos que hacen o los gastos están siendo monitoreados por el gobierno llegamos a un sistema de control de nuestras vidas que como dijo una vez el ex ministro kirchnerista Kicillof el comunismo fracasó porque no podíamos controlar estas cosas hay que ver las cosas que dice si Lenin viviera diría seguramente que maravilla que es el sistema bancario con esto planificamos toda la economía algunos comunistas aunque no se asuman como tales tienen como plan un día determinado de la próxima década es decir todo el dinero que ustedes tienen en circulación tienen hasta tal fecha para depositarlo y el dinero físico no va a existir más la ventaja del dinero físico es el dinero anónimo es decir que el pago al portador no se entera yo acá recién pagué una bebida 70 pesos ahora lo estoy declarando si alguien de la cifra esté 70 pesos lo pagué en efectivo a FIC acá puede haber a FIC Servicio de Inteligencia del Estado bueno todos estos organismos la UIF toda esta gente que se dedica que creen que están haciendo un bien por la patria pero que están controlando nuestras vidas y nos están haciendo cada día más esclavos la ventaja del dinero anónimo es infinito si no existiera el dinero anónimo por lo menos en una parte el Estado podría venir y decir usted para hacer cualquier transacción se tiene que loguear en su app de un banco que va a ser igual ustedes piensen si no hay moneda circulante va a dar igual cualquier banco porque no va a existir más la captación de depósitos va a ser un solo banco nacional estatal que nos va a dar permisos para comprar o para no comprar las cosas que nosotros querramos y esto se va a hacer a través del banco central que va a ser el organismo de dominación más importante de todos los tiempos si se llegara a esto porque la verdad es que la bancarización forzosa y el monitoreo total de toda nuestra actividad económica es la creación más impresionante en la historia del comunismo internacional nunca nunca llegaron a tanto estamos al borde de hacerlo en el medio de este plan surge el bitcoin con la moneda anónima y acá viene la corrección de lo que yo estoy diciendo ya me retiro compañero no sé que estoy excedido con el tiempo nosotros hemos hecho una concesión al sistema bancario y a los reguladores y al estado no recibimos dinero si no está justificado el origen ¿por qué? porque queremos usar el sistema bancario oficial el regulado porque queremos que el bitcoin pueda expresar sus precios en dólares en cualquier moneda y en pesos argentinos también pero al mismo tiempo lo que yo personalmente creo que es un valor que no se debe perder y el bitcoin es la salida frente a esto es el anonimato de las transacciones hay un montón de cosas que hago todos los días inclusive de características totalmente privadas que yo no quiero que queden monitoreadas son dos ventajas la oferta monetaria conocida y restringida esto solamente lo he logrado el bitcoin y el anonimato de las transacciones el anonimato relativo porque en el fondeo importante bueno ya les dije cómo funcionan las empresas razonables que están dentro de la ley todo esto lo estoy diciendo dentro de la ley no estoy de ninguna manera haciendo su versión económica y financiera lo que les estoy diciendo es cómo lo veo sumado todo esto que acabo de decir y confrontado con el gráfico con la parte técnica realmente opino que estamos muy cerca de un piso hay depresión en el ambiente no obstante lo cual acá hay un montón de gente y se está llevando mucha más todavía hay mucha gente interesada en esta industria pero probablemente haya muchas personas que dicen ¿y cuándo sube? ¿cuándo sube? ¿cuándo sube? miren las subidas se dan sin anuncio y sin motivo cuanto menos noticias haya mejor y yo creo que estamos cerca de ese momento y creo que si hay una conferencia el año próximo de este tipo acá o en otro lugar del mundo dentro de un año el precio va a estar mucho más alto que el de ahora y el próximo movimiento para mí le voy a decir para dónde va nuevamente nos recomiendo y nos hagan como caballos a comprar en cualquier mercado moderación señores siempre tiene que tener moderación no hagan no hagan estas cosas que hacen alguna gente sin información tengo 100.000 dólares compro 200.000 dólares en Bitcoin un poco siempre aunque sea Apple cuando sea Microsoft la cosa que sea poca cantidad a mí me parece que desde el mínimo que tengamos ahora vamos a regular en 5.000 que llega a 5.000 yo multiplicaría 5.000 por 119 veces creo que da 600.000 más o menos ¿cuánto da eso? perdón no, no pero sí 5.000 por o sea el mercado va a subir 119 veces 119 veces y similares a la subida de 167 a 20.000 desde ahora esto lo hace en un proceso de 3 o 5 años así que ahora sí sugerencia es un llamado a la moderación cuidado con las cantidades la variable de ajuste en el mercado siempre es el volumen creo que el Bitcoin va a terminar ganando superando esta batalla y estos desafíos impuestos por el mercado financiero tradicional y por todo lo que lo quiere exportear y creo que venimos bastante bien porque no vale 150 vale 5.300 algo significa es una señal de fortaleza gracias a todos compañeros muchas gracias lo bueno de todo esto es que para que se pregunten cómo comprar criptomonedas a la tarde hay un panel específicamente sobre eso así que gracias gracias